¡Hola! Bienvenidos a mi canal La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando cómo preparar estos deliciosos esquites que son con granos de elote y unos chilitos para que le den un buen sabor y sin faltar sus ramas de pasote para que estén deliciosos, para que los preparen y los disfruten con su familia. Miren aquí están en las dos presentaciones, en vaso o en tazón. En cualquiera de las dos presentaciones se ven muy bonitos, ya sea para una fiesta, para disfrutarlos en familia o para venta. Y para hacerlos, estos son todos los ingredientes que voy a estar usando. 12 elotes, que ya los estuve limpiando, ya les quité la hoja verde y los pelitos verdes que tenía. Ya están bien limpios, también los enjuague un poco. 6 ramitas de pasote, así como esta. Agua la necesaria para que se cubran los granos de elote. Sal al gusto, 6 chiles de árbol secos o también pueden usar chiles de árbol verdes. 6 onzas de mantequilla o al gusto, un poquito de aceite y una cucharada de consomé de pollo en polvo. Y si gustan darle más sabor a los granos de elote, vamos a usar también 3 dientes de ajo y un cuarto de cebolla. Y todos estos ingredientes son solamente para cocinar los granos de elote. Los elotes los voy a estar rebanando para quitarles el grano con un cuchillo. Y lo estoy haciendo aquí en un refractario para que no se tiren los granos. Así voy a continuar quitándoles el grano a los demás elotes hasta dejar solamente el puro olote. Y estos elotes si tienen mucho grano, miren, hasta en la punta. Ya están listos todos los granos de elote. En una olla o en una cazuela grande vamos a estar agregando un poquito de aceite. La mantequilla. La vamos a dejar que se derrita. Ya derretida la mantequilla, antes de que se queme, le voy a estar agregando la cebolla y los dientes de ajo. Partí un poco la cebolla. Vamos a dejar que se frían. Cuando ya se haya ablandado la cebolla, le vamos a agregar los chiles. Y los vamos a dejar que se sofrían un poco. Después le vamos a estar agregando los granos de elote. Se los vaciamos todos. Los vamos a mezclar para que se frían un poco. Hasta que los granitos de elote se vean como un poco transparentes. Aquí ya se están poniendo transparentes los granitos de elote. Ahora le voy a echar las ramitas de epazote. También que se sofrían un poco. Después le voy a estar agregando ya el agua. Que se cubran todos los granos de elote. Quedan más o menos así. Bien cubiertos. Le voy a agregar la cucharada de consomé de pollo en polvo. Una cucharada de sal de grano. O sal al gusto. Después lo vamos a estar probando. Ya cuando esté hirviendo lo vamos a probar para ver si le falta sal. Lo tapamos y vamos a dejar que se termine de cocinar todos los granos de elote. Vamos a ver cómo están los granos de elote. Y después de media hora a fuego medio alto. Vamos a probar a ver cómo están de sal y cómo están de cocinados. Le voy a probar unos poquitos. Para mí ya están buenos de sal. Y también ya están bien cocinados. Ya le voy a estar apagando al fuego. Para servirnos un poquito de estos esquites. Y estos son todos los ingredientes que voy a estar usando para preparar los esquites. Limón. Chile de árbol en polvo. Chile de árbol quebrado. Hot Cheetos. Ochetos picosos. Crema. Sal. Queso seco rallado. Mayonesa. Y tajín para los que no les guste el picante. Y aquí los voy a estar sirviendo. Los podemos servir así en tazoncitos. O en vasos. Y depende del gusto de cada persona. Los pueden servir con crema o con mayonesa. A este le voy a estar agregando un poco de mayonesa. Y aquí los voy a estar agregando un poco de chile quebrado. Y para desbaratar así los chetos los puse en una bolsita y los apachurré con la piedra del molcajete. Le voy a estar agregando un poquito de chile quebrado. Chile de árbol. Un poquito de chile en polvo. Y está bien picoso este chile de árbol molido. Y también le vamos a poner el limón para que a la hora de comerlo se lo expriman. Miren, así se ve en vaso. Bien ricos. Y este lo voy a estar preparando con crema. Un poquito de queso. Sal al gusto. Chile en polvo. Chile quebrado. Y este es el que voy a estar probando. Ya le voy a estar agregando limón. Así también se ven muy bonitos en los tazones. Los pueden servir en lo que ustedes gusten. Aquí lo voy a mezclar. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó, denle un like. Comenten. Suscríbanse a mi canal. Y denle click a la campanita. Para que les llegue la notificación. Cada vez que suba un video. Y sean los primeros en verlo. Y compartanlo en sus redes sociales. Para que amigos y familiares puedan hacer y disfrutar estos ricos esquites. Ya sea que los sirvan en un tazón. O en un vaso. Y los pueden servir con los ingredientes de su preferencia. Anímense a hacerlos para que los disfruten con toda la familia. Vamos a probar este. A ver que tan picoso está. Deliciosos. Todavía están calientitos. Y la crema le da muy buen sabor con todos los demás ingredientes. Y quedan un poco picocitos.